Vamos a lamernos las heridas y los cuerpos Sacarnos la espina y la ropa interior a dentelladas A dentelladas Vivo en un estado de excepción en otra franja horaria y a puerta cerrada He congelado el reloj hasta mañana Creo que entiendo tu forma extraña de ver que de momento Esto no es nada pero sientes algo más Que pura curiosidad Es algo más que eso Sé que te ocurre Vamos a encenderlo otra vez Volvamos a saltar el fuego Vamos a quedarnos en las ruinas Y en los huesos salvarnos la vida Apurar el sabor junto a la cama Junto a la cama El cuerpo a cuerpo No tuvo tanto que ver Clavar el freno No funcionó Y ahora empiezas a saber Que no lo quieres parar Es poco más que eso Lo estás haciendo Vamos a contar hasta 100 Volvamos a perderle el miedo Ya sé que te conviene No fiarte de mí Sospechar Cada vez que estás de acuerdo Y lo evitas Pero aflojas El paso en mitad De la huida Y miras hacia atrás No quieres perderme De vista No quieres perderme De vista Vamos a arrancarnos las espinas A dentelladas